¡Hola chicos! ¿Sabéis dónde estoy? ¿Y esto que tengo aquí detrás qué es? Efectivamente, es un rocódromo. ¿Pero un rocódromo en Palma Palmilla? Pues sí, estamos en el Colegio Rosa de Galvez y han preparado una actividad súper chula que os vamos a enseñar en el vídeo de hoy. Van a escalar en el rocódromo y esta actividad ha sido posible gracias a Lampa que ha conseguido el material necesario para hacer esta actividad. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Y ya ha comenzado la actividad de la clase de sexto A. Estamos con su profe de Educación Física, Raúl. Bueno Raúl, ¿y cómo surge la iniciativa de hacer una actividad de rocódromo? ¿Esto de dónde viene? Bueno, pues esto viene por mi afición. Yo practico escalada y bueno, y además porque en el centro tenemos estas instalaciones, tenemos el rocódromo y pues la aprovechamos, esa suerte que tenemos. ¿Y cómo conseguís un rocódromo? Porque no es un material que se suele tener de forma habitual en los centros escolar. Sí, la verdad es que no es habitual, no es habitual. Yo de hecho es el primer centro en el que lo veo. Pues hemos tenido esa suerte, hemos sido elegidos en este sentido. ¿Por qué decidiste hacer rocódromo en lugar de otra actividad, por ejemplo? ¿Qué beneficio aporta? ¿Por qué crees tú que es divertido para los niños? Porque al fin y al cabo es un juego también, ¿no? ¿Hemos estado viendo cómo hay diferentes pruebas, actividades? Al final la trepa es una habilidad, una destreza básica en los niños. Y hoy en día con tanta tecnología y demás se está perdiendo todo ese tipo de habilidades. Y considero que es importante porque desarrollan en ellos un montón de capacidades básicas, como la resistencia, la orientación espacial, en fin, la lateralidad. Y aparte que se lo pasan muy bien, así que es genial. Y además hemos visto que les transmite mucha confianza haciendo el ejercicio, porque dice, puede haber alguno que sea más sustento, ¿no? Que alguno nos dé más miedo a espalar, o solta con la cuerda de un lado para otro, y tú les transmites con mucha confianza. ¿Por qué no es que tiene miedo a estas actividades? No, intentamos que sea todo una progresión, que vayan de lo más básico a lo más complejo, y empezamos con las espalderas, con ejercicios más básicos, y a ellos rápidamente le pierden el miedo y se adaptan rápido. Pero una vez que hemos calentado, no nos vamos corriendo ya al rocódromo, porque es más difícil de lo que parece. Primero tenemos que hacer unas actividades que nos preparen para este esfuerzo tan grande. Así que nos vamos a las espalderas, que vamos a utilizarlas como falsas escaleras. Hay que acondicionar la zona y ponemos colchonetas para evitar las lesiones mayores. Así que aquí los niños practican ejercicios de subida y bajada, pero también de desplazamiento horizontal, y tienen que ir siguiendo las guías de colores que su profe ha preparado en esas espalderas. Pero por si fuera poco, luego hacen una carrera de relevos, y los niños se lo pasan pipa. Mirad, mirad cómo corren. Ahora sí, ha llegado el momento del rocódromo. ¿Serán capaces de escalarlo? Es muy importante que se fijen bien en los colores, ya que el profe les va indicando cómo son las actividades que tienen que ir siguiendo. A lo mejor dice, El azul, y entonces solo pueden agarrarse de las rocas azules. O amarillo, y entonces hay que cambiar. Y van haciendo turnos uno tras otro. Pero es que después llega la temida cuerda. No solo practican con el rocódromo, sino que además son capaces de trepar esta cuerda de aquí. Mirad qué alto llegan. Y por si fuera poco, también se balancean. Mira, parecen unos monos en el zoo. Bueno María, ¿cuál es tu asignatura favorita? Me gusta mucho educación física. ¿Y por qué te gusta la educación física? Porque me gusta mucho hacer deporte. ¿Y qué deportes practicas? ¿Haces más deporte aparte del rocódromo aquí? Sí. Hago baile y karate. ¿Baile y karate? ¿Y qué aprendes tú del baile y del karate? Porque somos diferentes, cuéntanos. ¿Por qué te gusta el baile y qué te gusta el karate? Del baile me gusta porque me gusta mucho la música y me gusta bailar. Y el karate me enseña a defenderme. Qué bien. ¿Y habías hecho una actividad tan chula como esta del rocódromo aquí en el cole antes? No. ¿Y qué te parece? Muy guay. Es divertido, pero cuéntanos. ¿Qué es lo que te gusta de hacer rocódromo? Porque también, como estoy con mis compañeros, me lo paso muy bien y... No sé, me gusta el karate. ¿No te dan miedo a las alturas? Un poco, pero no mucho. Entonces esto también nos ayuda a vencer nuestros miedos, ¿no? Sí. Bueno, y yo no iba a ser menos, ya que estamos aquí tendremos que probar, ¿no? A ver, por colores. Al azul... Uy, el otro azul está un poco lejos. A ver... Bueno, chicos, esto no es tan fácil como parece. Creo que mejor lo dejamos para otra parte. Voy a seguir practicando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Recuerda que puedes contactarnos en el 656-6085-14. Y que si te ha gustado, tienes que compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Cuéntanos qué actividades haces tú en tu cole o fuera de él. Qué deportes practicas. Y cuéntanos qué hábitos de vida saludable sigues. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. Adiós.